Gracias, Señor, por este día que nos lleve el roso a su suerte. Gracias, Señor, por la alegría, que ahora es poder ver y sentir el amor. Gracias, Señor, por las cosas, las vías y los dos, pero es tu Dios, Señor. Gracias, Señor, por la alegría, que ahora es poder ver y sentir el amor. Gracias, Señor, por la alegría, que ahora es poder ver y sentir el amor. Y así, Señor, por la alegría, que ahora es poder ver el amor. ¡Gracias! 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 Amén